bueno hoy es la semifinal de master chef méxico ya la próxima semana llega a su fin en esta semifinal bueno de hecho aquí los de los que vemos en la pantalla sólo ya no está david que fue el expulsado de la semana pasada viene siendo el que está pegadito a adriana a la chica de amarillo exactamente y entonces de estos cinco participantes saldrá y saldrán los finalistas de la próxima semana el programa de hoy particularmente va a estar yo creo que muy visto punto número uno en la audiencia van a tener muy buenos números punto número 2 va a estar interesante porque es cuando ya se tienen a las caras más importantes de esta temporada y hay que decir una cosa hay un rumor fuerte muy fuerte que al parecer debido a la filtración de la ganadora porque este programa es grabado y se filtró porque la te acuerdas que la hermana de adriana publicó que iba y salía de viaje y esto provocó que todo mundo supiera que iba a ser finalista de master chef y se dijo que ella el panda e itzel son los finalistas pero tal vez en esta ocasión como ya cambiaron de productor y el productor es bastante perruchis pues está enojado por la filtración de la información y volvieron el rumor es que volvieron a grabar la semifinal y por lo tanto la final y por lo tanto hay otros ganadores puede ser puede ser que sí el rumor es muy fuerte en redes sociales de donde también salió por supuesto la filtración que era una filtración real debido por supuesto a lo que publicó la hermana de adriana o sea todo se lo deben a esta mujer que no se aguantó las ganas de publicar que iba salía de viaje porque le estaban pagando en tv azteca pero para que fuera apoyar porque quienes hemos visto master chef sabemos que en el programa final va la familia o la esposa o el esposo o alguien muy importante para el concursante para que esté echándole porras pues que triste para los que ya habían ganado si es que los llegan a cambiar no porque pues por una filtración que a lo mejor ni ellos tuvieron que ver algunos no sé en el caso de la ganadora pues era su hermana no la hermana metiche la hermana metiche y también la ganadora que también no le no le pude decir oye no digas nada pues sí exactamente no vayas a comentar nada y finalmente pues sí me parece que que ahí cometieron un grave error porque si quita un poco la emoción no del concurso así que todo indica han vuelto a grabar y podemos ver nuevas caras en la final o a lo mejor igual volvieron a grabar y volvieron a ganar los mismos tres para la final a lo mejor los ponen a competir ahora sí a ver compitan de que cuero salen más correas no porque si puede ser que un tengan un buen día y le salió excelente el platillo ya ganan pero a lo mejor en el en la repetición en el en la nueva programación pues ya no le sale tan bueno como le salió al principio y pues se va hasta la lona no hasta el último lugar mira no sabemos en las redes sociales se quejan mucho de adriana porque es como la consentía de los chef y es quien se perfila para ganar pero mucha gente que ve el programa se quejan porque dicen que a lo largo del concurso ha habido varias ocasiones en las que adriana ha presentado alimentos crudos y esa se supone que es como la peor cosa que se puede hacer en masterchef o sea tú puedes hacer ahí a lo mejor algún medio salado a lo mejor que no le que le otro que le faltó sal o cosas así pero que esté crudo es como el pecado capital porque quién se va a comer algo crudo no pues no entonces dicen que ella recalentado pues ya no sabe igual entonces dicen que ella ha presentado sus platillos mal y que no la han sacado es decir hablan de favoritismo pero cada temporada es lo mismo y cada temporada se dice a este es el favorito por parte de este juez etcétera no bueno así las cosas lo único cierto es que hoy es la semifinal y mañana es el concierto de gloria trevi ya tienes tu boleto gloria trevi in the house mañana 27 de febrero la vida y promoción por todos lados anduvo guapérrima la trevi este muy empoderada como es ella este y mañana en la noche todos saquen sus zapatos sus viejos y sus greñas este sus peinados porque mañana toca concierto de gloria trevi oye yo con lo que me quedé helado fue con lo que me dijiste en la mañana hay que de todo quien va a estar en grandiosas ahora sí que resucitaron recontra resucitaron a una famosa que ni se imaginan quién va a ser soy rebelde porque el mundo va a estar en grandiosas janet la gran janet se acuerdan de aquellas canciones de los ochentas que si el frente a frente que si el corazón porque te vas es el porque te vas pues va a estar en méxico que padre mira viene lo del concierto de grandiosas y poco a poco han ido revelando primero revelaron que va dulce obvio va maria concha maria conchita alonso que te acuerdas tú porque yo tengo memoria en el complejo yo tengo memoria y la y en mi memoria está registrado que el productor de ese concepto que es hugo mejuto que es el es la quinta grandiosa de ahí pues se peleó con maria conchita y que maria conchita decía que era mala paga pero que era de lo peor que qué asco y luego la invitaba le lanzaba a hugo mejuto indirectas en twitter hoy hay maria conchita la gente y ella nada más le ponía ajá tú cállate chachalaca le decía no sé qué era eso lo dije yo pero sí y luego te acuerdas que también con rocio banqués pues también con rocio banqués se peleó mira con rocio banqués se peleó y rocio banqués en una entrevista para este canal en exclusiva dijo que recibía amenazas amenazas por parte de hugo mejuto está en uno de los vídeos que hemos subido a este canal y está ahí con o sea rocio y luego se se contentaron con dulce se contentaron y ahora dice este hombre no se y luego con dulce también con dulce también se pelearon eran uña y mugre más mugre que uña y entonces de repente pum se pelearon y era porque ella te acuerdas que ya andaba firmando con el papá de alessandra rosalto que también se peleó con el papá que también si no no es que mi dulce tiene temperamento total de que ahora va a estar maria conchita mira que maria conchita aún cuando desafine y lo que sabes que maria conchita como me la pero sabes que es bien viva la maria concha porque maria concha cuando se equivoca con alguna canción dice qué recurso hago me arrastro y entonces de repente está cantando o se arrastre tiran el suelo o cuando dice ay no estoy llegando a la nota manoseo a mi compañera y entonces ya todo el mundo se fija en la manoseada sabe que tantos años de marquesa claro sabe desviar la atención o sea o me pongo de tapete o manoseo a una compañera y lo ha hecho mucho yo pienso que dulce debe de cuidar sus piernitas en este concierto porque en una de esas y se lleva manoseada de maria conchita yo voy a estar el pendiente con lupa aquí venimos y le decimos que claro que lo vamos a ver bueno con ese con ese está dulce está maria conchita alonso carina carina y está ahora janet janet se acuerdan de janet que luego te acuerdas que yo led este cómo se dice hecho a perder la canción soy rebelde porque el mundo me ha hecho así y la cantaba de corazón de piedra la cantaba horrible la de cielo rojo la que cantara no si la cantaba espantoso yo en aquel momento hasta pensaba que janet yo pensaba que janet se estaba revolcando en su tumba al oír a yolette pero no está muerta en su tumba pues yo pensé que estaba muerta no no el exceso y pues oye pero fíjate yolette ya para que cantar una canción más fea que paulina rubio es que cantas bien jodido no lo dijiste si mira me preguntan mucho si me acuerdo de los premios eres alicia y luego luísito landeros cómo estás que si tengo este colección de eres nombre que voy a tener pero si me en mi mente y en mi corazoncito pues ahí están y claro que me acuerdo de los premios como no a los que iba a ir ricky martin vivi gaitán todos los muñecos de papel y bueno vamos a saludar porque no he saludado acá nuestro canal far andulero y está milena murillo murillo perdón está luisito landeros que ya te saludé mi luis yamile jiménez laurita dávila el y dead macías doris vega quien más está marilu guevara por hoy ayer roma y corazón cita full que me escribieron que no 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 que yo fomento el odio hacia libia brito a caray no que yo fomento oye ella sola es como decíamos ayer de pepillo no ayúdate o de quién era que decía ya déjenlo en paz pues es que él solo no sé pues que se dejen pase el mismo no un favor mira aquí flor y cupul nos dice hola alex o sea tío alex ya soy tío alex pedrito oye no yo soy fan de master chevy la comunidad muy cercana al fandom y se está creando una comparación para para no una comparación para no ver la final y trolear la página y si te das cuenta que tiene un buen de caritas y molestias y lo de adriana nunca había pasado se han sacado a personas de lo más fuertes por cosas crudas y adriana lo ha hecho dos veces la comunidad master fans está muy molesta soy ok dice oscar rh soy nuevo en el canal salúdenme como no mi oscar bien hola quédate por favor oigan qué tal si nos dan like andamos bajones este día y es viernes y el cual venga ese dedito arriba como no se sienta en nuestro canal farandulero y 225 en nuestro canal en vivo hoy ahorita que dijiste lo del cuerpo lo sabe pues te acuerdas que platicábamos de la entrevista que juan osorio le dio a flor rubio en radio no pues en esa misma entrevista habló pues de que supuestamente producir que él y niurka si se dan amor de vez en cuando no no pero sí porque lo confirmó porque una cosa es lo que dijo niurka lo confirmó juan ok dijo juan que sí que sí se dan cariño de vez en cuando pero que la única condición que le puso es que no vuelva a ver a lópez dóriga ah caray no vuelva a ver a lópez pues que vaya ahorita y le dé mucho cariño porque necesitamos a un juan contento para que haga una novela buena oye pero qué curioso no a mí lo que me llama la atención es la declaración porque al final del día está esta relación de niurka con con juan terminó justamente por la falta de sexo no ella decía que se tenía que hacer cositas viendo a lópez doriga porque él no le hacía caso entonces ahora que presuman que de eso que se tenía que hacer viendo a lópez o pues sí porque así que digas lópez doriga es brad pitt no así como que digas muy inspirador el asunto tampoco ya tenemos un súper chat de miguel ángel maldonado dos dolarotes miguel ángel dice saludos chicos porque te vas y sus mil versiones me encanta me encanta esa rola de janet es yo creo que son mis favoritos de hoy y todavía cantará bien o cantará feo buena pero eso lo vamos a saber los que son cantantes cantan hasta el día de su muerte no 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 todos jose jose ah bueno pero jose jose es un caso excepcional el ex perdió la voz tuvo broncas de alcoholismo etcétera pero de janet nunca se ha sabido y ella ha seguido cantando creo que tiene un grupo o algo así a poco sí o sea ya no a los niveles que alcanzó en los años 70s y 80s a ver maria conchita no canta igual canta bastante feo ahora maria conchita maria conchita canta hermoso alex que te pasa por favor no 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 líbranos señor líbranos del mundo mira en este ay mira también nos envían otro mensajito alberto bueno nos manda otro súper chat de 20 pesos dice lupita de lesio va a cantar el 6 de marzo vía streaming alberto ok la vas a ver si alberto tú muy bien y yo ya tengo también este mi boleto para ver a la leona dormida es que acuérdate que yo a mí me dices concierto y yo brinco ahorita no hay conciertos presenciales pues bueno pues me los aviento por streaming mira ya cuando cuando hay cuando haya conciertos presenciales hasta la chupitos pero la chupitos no canta me vale es tanta la desesperación de mi de salir a brincar y a cantar y a todo lo que se hace en un concierto te acuerdas que tenemos un boleto de no tenemos dos boletos que a ver uno de grandiosas sí señores y soy una señora locochona y y que aquí hay que se puedan hacer conciertos ya nos va a tocar ver a dana paola como una gran no de aquí nos toca ya voy a ser contemporáneo de las grandiosas no 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 mira grandiosas de la arena ciudad de méxico tenemos el boleto guardado que se va cambiando la fecha y se va cambiando y tenemos el del festejo de los ob 7 también produce que los han ido posponiendo no si mira dice pisa pisa que en yorka se prendía con juay de rito se acuerdan del juay de rito de de lópez doria lópez doria bueno vámonos frente es mi favorita producir dice el sergio y así es que es un rolón en rock la cantó este el de 66 como se llamaba bueno un rockero que la cantó marín y la encantó y la encantado en todas las academias y la encanta bueno yo creo que las pandora mucha gente también sí bueno